Yo quiero que mi gente del pro me está contenta esta tarde, a ver, mi gente, esa palpita, dame la clave, la clave, la clave. La clave, la clave. La ropa me la llamamos, como, 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 de que ya voy. La clave, la clave. La clave, la clave. La clave, la clave. 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 Que nos vamos a ir, nos vamos vallar Y para aquí nos vamos a quedar Ay, qué rico, ay, qué rico Y para aquí para aquí para aquí para aquí para Si quieres gozar, si quieres bailar Y para aquí para aquí para aquí para Imbara, 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 Imbara. Imbara, 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 Imbara. Imbara, 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 Imbara. Imbara, Imbara, Imbara. Imbara, Imbara.